sean bienvenidos todos nuestros amigos suscriptores en esta ocasión nos encontramos en el centro comercial multiplaza venimos de visitarlo con unos amigos qué tal cómo están gracias patricia valladares y jose valladares y bienvenidos a el salvador qué tal cómo la han pasado cuántos días ya en el país el sábado vamos para ocho días mañana ya casi una semana y nos acompañan en búsqueda de alexandra y alexander a los niños al grupo de niños verdad que sí bueno gracias a dios aquí andamos de un lado la fuerza así es seguir con todos los proyectos apoyando a dinita y sus sueños de ayuda y de poder hacer feliz claro que sí bueno vamos a ver cómo nos van a pasar a la calle aquí hay que tener hay que tener técnica para poder atravesarse esta calle tenemos que pasarnos un poco más abajo porque al pasarse a esta altura es peligroso porque salen carros de allá algo se aprende cada día sí porque al principio me costaba más al pasármelo acá hoy tenemos que caminar un poquito hacia abajo ya iba a decir que milagrosamente estaba sola esta calle pero no ya bien de los vehículos estamos por visitar a la familia de don humberto y vamos en búsqueda de los niños tan encantadores e inteligentes de esa bonita familia y a la vez vamos a presenciar el inicio de la construcción de la casita para esta esas tres familias que no tienen un techo en donde pasar su invierno y que muy pronto gracias a dios y a nuestros amigos suscriptores que han colaborado lo tendrán vamos a hacer una pausa después son expertos ya vi acabamos un poquito hacia arriba hacia la entrada un poquito hacia arriba hacia la entrada un poquito hacia arriba hacia la entrada vaya gracias vaya gracias estamos aproximándonos si no nos pasamos más arriba es porque salen vehículos de ahí y eso dificulta un poco más el paso de la carretera estamos aproximándonos y eso es buenos días buenas bueno ya conocen ya conocen le digo acá no la puerta mágica ábrete sésamo llegamos está bien cerca de la entrada bien cerca de la entrada es la ventaja no está tan metido no está tan metido esperamos darles una pequeña sorpresa a estos chicos hola buenos días qué tal está bien venimos en busca de los chicos será que están todos donde están allá abajo bueno aquí está hola buenos días aquí está el primer pequeño como está alexander bien hola de los de los ángeles california de los ángeles california ha venido a verla la vieron en el video y dijeron queremos ir a conocer alexandra qué le parece bien bien qué bueno pero ya no es un niño si es un niño es que la veo más grande ah de verdad se la cuida ah vaya ahora sí puedo trabajar cuidándola ah sí sí tiene razón se creció rápido dije yo ajá usted la tarde estudia verdad sí por eso la encontramos ahorita sí bueno ellos quieren saludarla si quieren le dan un abrazo sí qué abrazo después hablar hablamos después entonces tómame una foto después me tomas foto ok que jose también quería hacer un video ah vaya está bien sí aquí estamos con pati y alexandra verdad unos niños muy queridos y muy expresivos aunque sí jajaja hey elías cómo estás vivo bien está viendo televisión ah sí está bien buenas madrugamos mucho encima lo encontramos dormido ese que está allá al fondo es el río sí es el río cómo se llama el río cómo se llama el río el piro el piro yo creo que ese camarógrafo ya me ganó ya me ganó el camarógrafo no sé jajaja sí bien linda la bebé pero yo a ella no la había visto en los videos le digo a Dina está bonita bueno en todo eso quizás voy a ir a a ver los trabajadores Creo que ya comenzaron, ¿verdad? Sí, ahorita están bien. Están iniciando. ¿Va? Está bien. ¿Sí? ¿O va a pasar? Bueno, ¿se va a pasar ya? Sí. ¿Alexandra? ¿Te traen algo, princesa? Sí, le traen algo. Con permiso. Como ha amanecido este enfermo. ¿De verdad? Sí, he estado con los de vista para... Ay, no, pobrecito. Gracias. Gracias. ¿Ella se dio cuenta que usted estaba cumpliendo años? Sí. ¿Estaba cumpliendo años, Alexandra? Sí. ¿Y cuánto años está cumpliendo? Ocho. Ocho. Mira, le traen un vestidito. Y un relojito, mire. Gracias. Muchas gracias. Ay, esta blusita. ¿Le gustan los relojes? ¿Ya te lo podés, el reloj? ¿Ya te lo podés? Sí. Es una niña inteligente. Para Elías. Mira, mi amor. Hola, Elías se sacó a la presidia. Mira, traen unos trajes bien bonitos, Elías. Bien chiquitos. Vaya, Elías. Ahora sí, ahora sí. Vaya los dos. Qué bonito. ¿Qué bonito? Ahorita voy a poner uno. Vaya, le van a poner uno. ¿Cuánto vas a poner? ¿Cuánto vas a poner? Anderson, quizás allá abajo está con la mamá. Ahí abajo con la mamá. Ahí vamos a ir allá abajo también. Ahí se lo dan también después. O podemos ir a visitarlo allá abajo también. ¿Dónde están construyendo? Allá abajo. ¿Podemos ir también? Ahí donde están unas maderas. Sí, ahí. Gracias. Bye. Ay, sí, muchas gracias. Este le voy a poner. Ni se le esperaban, ¿verdad? Ni nada. Ya ve cómo funcionan los videos. ¿Te da cuenta? Miren. Ay, muchas gracias. Los vieron y se vinieron. Es la abuelita. Sí, sí. Y esta es la hija de ella. Y ellos los nietos. Sí. Sí. Ella es la mamá de los dos niños. Ah, ¿de los tres? Bueno, sí. Oh, ahí está la bebé. Sí, de los tres. Lo que sucede es que ella fue la última que entrevistamos a la bebé. Por eso no lograron verlos ahí antes de venir. Pero miren, en Coquetón está con su chonguito. ¿Cómo se llama la bebé? Dana Paola. Ana Paola. Dana. Oh, Dana. Sí. Acabo de bañar y con ella está fresca. Sí, claro. Sí, la trabajadora ahí abajo. ¿Y abajo qué están haciendo? La casa de mi tía. Ah, ok, ok. Del abuelito, de don Humberto. Ah, sí. Sí. Ahí viene el niño. Ahí viene Anderson. Sí, ahí viene Anderson. Si quieres, dame una persona que voy a hacer. Bye, Anderson. Apareció Andy. ¿Cómo está Andy? Venga, entre. El gran Andy. El gran Andy, aquí viene. Para que no te vayas, Andy. No, 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 no se preocupe. Miren. Gracias, vaya. Vaya, venía. Y le traje un juguetito. Oh, miren. No, me gusta la de Aguas en eso. Cosa seria, Anderson. ¿Qué le parece? Ya tiene juguete nuevo. Sí. Ah, ya ve pues. Ya tiene juguete nuevo, Anderson. Muchas gracias, mi amor. Muchas gracias que me traje. Oh, a ella sí la había visto yo. Me trajeron este juguete. ¿Cómo? Como no me queda mucho tiempo para verlo. Sí. Me trajeron este juguete. Ajá. Este juguete. Este juguete. Lo tenés que hacer así. Mira, prezámelo. Tienes que quitarle de aquí, así desenroscado, así. Le echas el agua ya. Le echas el agua aquí adentro. Y luego ya, así paradita, le enroscas. Y empiezan a mojar a medio mundo. Para el calor. Cuando hace calor, en vez de que se bañen, le echas el agua con la pistola. Ajá, ni es Marisol. Hola, ¿qué tal? Mira, se vinieron a conocer a Anderson desde bien lejos, le digo. Sí, mi vida. Desde Los Ángeles, California, vienen. Sí, a verlos, a visitarlos. Ajá, sí. Sí. Mucho gusto. Mucho gusto, Lass. Hubiéramos tomado una foto con ellos, ¿verdad? Ah, sí, buena idea. Sí, voy a poner esto. Ok. Venga, tené. Viste. Venga, este. Al santo. ¿O tú, compañero, ¿cómo le llamó a mi papá? Sí. ¿Cómo le llamó a mi papá? Vení, Elías, solo para una fotita, papá. Aquí viene el gran Elías. Esto va a ser famoso, Lina. En estas fotos. ¿Dónde es pequeño? Bajá. Por eso se lo lleva. Cerquese, cerquese, por ella. Ah, vaya. Hola. Vaya. Bueno, vamos a despedir el video y ya tomo una foto con todos. Jajaja.